¿Que la filosofía sirve para algo? Sí, eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Parece que el sistema educativo ha olvidado las preguntas ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ahora solo importa qué empresa montamos, cuánta pasta ganaremos. La filosofía sirve para reflexionar. Reflexionar sobre la vida, sobre el ser humano. Y para cuestionarse las cosas. A lo mejor por eso se la quieren cargar, ¿no? La encuentran peligrosa. La filosofía y el poder tienen una tensión sexual no resuelta. ¿Qué es la filosofía? Ni idea, ¿no? La filosofía no es solo un conjunto de preguntas profundas y verdades absolutas. La filosofía es poner patas arriba todo lo que damos por sabido. Hostia, tenéis todos una cara de emparados. Todos no, ¿eh?